No todos los días es posible asistir en directo a un concierto de Sting, el histórico cantante de la banda de Polis. Los reclusos de la prisión de Milán pudieron hacerlo, pero la historia va más allá. Sting no solo cambió de escenario, sino también de instrumento. En lugar de su mítico bajo en sus manos llevaba una guitarra única, hecha con la madera de las barcas naufragadas cerca de Lampedusa. Detrás de cada uno de esos instrumentos se esconde la historia de las decenas de personas que subieron a bordo de los barcos intentando llegar a esta isla, una de las puertas de Europa y punto caliente en la crisis migratoria que atraviesa el viejo continente. Los políticos a menudo no se hacen la siguiente pregunta, ¿por qué están esas personas en esos barcos? Una vez vi a un niño de 12 años bajando de uno y pensé, ¿y si fuera mi hijo? Entonces dije, ¡guau! Luego me enteré que el gobierno destruía los barcos y dije, ¿por qué no hacer un recuerdo de esto? Que esos botes puedan hablar. Y tuve la idea de crear algo un poco especial, una orquesta. Con su madera se comenzaron a fabricar instrumentos musicales para formar la Orquesta del Mar, que como su nombre indica, viene directamente del Mediterráneo, aunque tiene otra particularidad. Las personas encargadas de hacer estos violines, violas o contrabajos son presos de la prisión de Milán. Lo hacen en un taller de la cárcel especializado en fabricar instrumentos de cuerda. Tuvimos un taller durante muchos años en la cárcel y le pedí al gobierno que trajera los barcos a la prisión. Con una antigua técnica de construcción del 1500 empezamos a hacer violines con esa misma madera y así nació la Orquesta del Mar. El sueño que hay detrás es dar voz a ese niño, a cada persona que se baja de esos barcos en busca de esperanza. Para el presidente de la Fundación Casa del Espíritu y de las Artes, la entidad que lleva a cabo este proyecto es importante la reinserción social de los reclusos y que a través del trabajo diario ligado al ámbito social puedan tener una segunda oportunidad.